¡Qué lo que es mi gente! Aquí les tenemos un regalito a nuestros fieles seguidores. Solamente tienen que compartir este contenido, darle like y dejar en la cajita de comentarios por qué tú tienes que ser el ganador de esta computadora espectacular, totalmente nueva. Sigue conectado con este, su programa radial, La Oficina Caliente. Saludos, saludos, buenas tardes. Bienvenido a La Oficina Caliente por Festival 90.3. Hoy iniciamos un poquito tarde, pero... ¡Wow, qué calor! ¿Eh? ¡Wow, qué calor! Está haciendo calor, a no ver que lo que es brillo. Oh my God. Ahora que me estoy escuchando, buenas tardes. Hola. Mi gente, hoy iniciamos un poquito tarde, pero imagínense. Anoche fue una noche caótica. ¡Wow! ¡Wow! Yaritza, buenas tardes. Buenas tardes a todo ese público que nos escucha a través de nuestra emisora Festival 90.3, La Oficina Caliente, como siempre, trayéndole los temas más interesantes y que siempre están ardiendo en la palestra pública. Nada, feliz de estar aquí. ¡Ay, qué lo que es, brillo! Tranquilo. ¿De quién te viniste? ¿A Noel, Brillante o Brian Mayer? Brian Mayer, Mayer, Logante, Liodante. Yo no entiendo. Mira, yo voy a iniciar con esto porque yo no entiendo por qué es que ustedes han cogido como la moda o la maña, no solamente de ti. Voy a hablar en general porque he visto en las redes sociales un sinnúmero de chicos con barba, con poca barba y se la marcan. Como que han cogido como la maña de pintarse o usar tinte en la cara. ¿De qué viene eso? No, yo, o sea, yo tengo mi barba. No me cagué. Es que uno usa sus retoquitos, ¿verdad? Ok, pero hay hombres, he visto hombres que yo sigo, que no tienen nada de barba y se pone la barba, el atintado aquí, se le ve ese tini ahí, como que ellos creen que están acabando y entonces se tiran fotos de la cara. ¿Tú y te has cogido? 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 No, yo salí de la barbería ahora mismo, corriendo. ¿Y cuál es el procedimiento tuyo? ¿Cómo tú lo haces? No, eso no es un procedimiento. ¿Para tú salir? Tinte y ya, tinte y ya. Oh, yo tengo mi cosita, mi lapicito. Pero recientemente también vimos una foto del alfa haciendo, subió una imagen. Una micropigmentación para creer que el pelo. Eso fue el implante de polígula o capilar. Sí. Él no fue como Coscuyola. Coscuyola se lo tatuó. Coscuyola está loco. Coscuyola se lo tatuó. Eso no es nada, yo tengo la barba tatuada. Que por cierto. Pero el alfa se implantó los polículos, eso. Para que le crezca el pelo. Pero por cierto, yo vi que Anuel también agarró y se curó muchísimo con Coscuyola, diciéndole cabeza de, no sé de qué. Es que nada más Coscuyola se le ocurre tatuarse. Y entonces, con la entrada, él le dijo con la entrada de un avatar. Algo así fue que le dije. Oh, con la quinita, porque tiene como un piquito. Porque se hizo el piquito ahí, como la entrada de un avatar, algo así. Pero yo creo que ya el implante capilar para ese tipo de artista, ahora mismo económicamente es asequible como para Coscuyola tener que tomar la decisión de tatuarse la cabeza. Sí. Él pudo fácilmente haberse implantado eso. Es que en verdad Coscuyola no es calvo, él le gusta esa pelada, no es calvo. ¿Qué Coscuyola no es calvo? No. ¿Qué Coscuyola no es calvo? Coscuyola no es calvo, calvo así, dique como el alfa. Ah, pero que le, mi amor. Pero que te salga. Él se lo dejó y como lo tenía, como los bodys, los bodys, papi. Oye, tú no. No, mi amor, pero espérate, que te salga cabello aquí, en China, en Afganistán y en Perú. Cualquiera se rasura y se le da una calvicia. Él tiene pelo. Y tenía como una entradita. Y tú recuerdas, Junior, que tenía como una entradita como en el medio, como una rayita. Él como. Él tiene pelo. Él tiene pelo. Él no es calvo. No es calvo. No, él le gusta. No, tú te entras en el personaje. Ay, pero, papi, bendito. Ellos mueren que tienen unos fetiches con los calvos. Porque, mira, yo tengo un fetiche con Ben Diesel, mi amor, que ese es un calvo. ¿Con Ben Diesel? Ahí. Amor, es que ese hombre se ve que es grande por todos los lados. Es fuerte. Amor, ese hombre, mira. Yo veo la película de ese hombre, mira ahí. Acho, papi. Eso de una vez, buscando un acercito y una toallita para brillarle. Para brillarle. Que fácilmente lo que él puede hacer así es, cuando ya no le funcione, hacer así es. ¡Oh! ¡Oh! El que entendió, entendió. Mira, fíjate que hace unos días hicimos un comentario aquí en este programa donde yo, personalmente, hablé de esto, de, perdón, de que supuestamente la chácata y Mami 15 estaban compartiendo el mismo hombre. A raíz de esas declaraciones fueron muchos los comentarios que salieron, hablamos con Caíto. Caíto también dijo que pensaba lo mismo. Al igual que Caíto y yo, muchas fueron las personas también que salieron a hablar y a decir que sí, que era así, que no importa, que está bien, que se comió un cromo, lo que sea. ¿Por qué? Ahí hasta a mí me encharcaban a mí. Hasta yo toqué, desacuaba, claro. Hasta yo bailé en ese enredo. Entonces. ¿Mori, tú le diste pañar la chácata? No, no, en el problema. En el problema, dije que yo, que, uh, yo no. Entonces, Ángel, es que es ella, Ángel Beltré, que es la actual pareja de Mami King con la persona que Mami King ha estado grabando contenido para su paginita azul. Se ha encontrado, di que molesto, lo vimos que comentó en la página de Instagram de la Oficina Caliente. También me ha mandado mandados con brillante, que a mí que pare, que si vamos a seguir, que aquello. Digo, mi hermano, voy a, tengo respuesta para ti primero, antes de, de darle una primicia a, ay Dios mío, este micrófono, de darle una primicia a todos nuestros, a todos nuestros radioescuchas y también a las personas que nos sintonizan a través de YouTube. Mira, Ángel, aquí nunca afirmamos nada. Si usted no tiene hecha, el que no tiene hecha, no tiene sospecha. Entonces, yo entiendo que si usted no estuvo con la chácata, que para mí sí, yo sí creo que sí, estuvieron juntos y después de escuchar unos audios que le voy a mostrar a continuación, confirma aún más que sí, tú y la chácata estuvieron juntos, porque tú mismo te metes al medio, en la forma que hablas, en las acciones que haces y cómo lo haces. Atención, Mami King, que Mami King parece que no sabe lo que tiene en su casa, ni sabe con lo que está majando, ni sabe con lo que se está tratando. Porque cuando yo veo un amor así, tan rápido, pidiendo, ya él le puso un anillo y de todo. Ella es lo que no tiene mano, porque yo me entero de una cosa, si las galletas salen del cielo, de la puerta y del armario. Ay, perdón, perdón, y teniendo relaciones sin, no, eso se puede, teniendo relaciones sin preservativos, o sea, concha, que tú entiendes tantas enfermedades que existen y Mami King en esta situación, sin conocer a una persona, sin saber lo que hay detrás de cada persona. Yo le voy a poner un audio, me hago responsable, porque yo agarré el teléfono de mi compañero aquí y me reenvié esos audios, porque él no quería, pero ¿por qué no querer si en esos audios aún confirma más lo que yo estoy hablando? O sea, la chácata confirma aún más lo que yo estoy diciendo, porque en el audio que ustedes van a escuchar a continuación, no se escucha diciendo no, no, eso no fue así, eso es mentira, o ahí no se escucha tranquilo, que eso es falso, nada. Ahí no se escucha a la chácata desmintiendo nada. Ella no está desmintiendo la información. Ella aún, aún con eso, con esa respuesta, ella lo está afirmando aún más, que ellos sí estuvieron juntos, y que todavía ellos siguen en comunicación, no se siguen en las redes sociales, pero aún se siguen testeando y hablando por WhatsApp. Entonces, este es el audio de la chácata, que la chácata parece que tuvo una conversación con él, donde parece que él le dijo que yo le tiré a Mamikín, diciéndole, Mamikín, me gustan tus tigres, porque yo lo hice en Chercha, claro, yo le tiré, y le dije, Mamikín, me gustan tus tigres, y ella me dijo, tírale, pero yo no le tiré nunca. Eso fue en Chercha, tú sabes, como para ver la reacción de ella, de qué es lo que. Entonces, parece que él le estaba diciendo a la chácata, no, porque él le tiró a Mamikín, y que aquello, y que el otro, y Mamikín le dijo que me tirara, y que aquello. Entonces, vamos a escuchar este audio para que ustedes puedan entender de lo que le estoy diciendo. Esta es la chácata. Bueno, ¿cómo se dice? A la chácata, porque voy frontal y directo hacia ti, mi amor. Yo, no, yo lo que sí te puedo decir, chácata, a ti, es que me veo muchísimo más limpio que tú, porque tú sí te ves, susita, de verdad. Aquí yo brillo, yo me veo bien, de verdad. Donde yo llego, me brillo, que me veo limpio, no me veo sucio y aqueroso. Tú te puedes poner las cosas que te pueda poner, los trapitos de chain que tú compras, pero yo... ¿Eh? ¿Tú estás escuchando? Háblalo. ¿Tú estás escuchando? ¿Tú estás escuchando que qué? ¿Que la 4-2 qué? Que parece una truchita la 4-2. Claro, claro. O sea, no, no quieras compararte, ni decir palabras que no van conmigo, porque de sucio yo no tengo nada, porque siempre ando bien puesto, ando limpiecito, mi color de piel espectacular. ¿Anda en un Corolita, no es? En un Sonata. En un Sonata. Ando en un Sonata, ando bien montado. Ando bien puesto. Tengo una cuenta de Banco Heavy. O sea, dime, por Dios. Que tú tengas un par de silicona, que tengas biopolímeros, que no tienes cuartos para cuando te toque sacártelo. ¿Y son biopolímeros que ya tienen? Sí, biopolímeros. ¿No empezaron a tener implantes? No, esos son biopolímeros, que ella no va a tener esos cuartos para ya sacárselos cuando le toque, que esa vaina le esté molestando, como hizo Alexandra, como pasó Návila, como están pasando todas esas mujeres. Mi hija, sigue ahorrando tu dinerito para que rompa, pero no hay necesidad, mamá. Si yo me pongo a decirte, los tigres que tú te has dado que me tiran a mí, o los tigres que tú te has dado que han sido míos, que yo te los dejo, no dale para allá a la chaca, te hacen de nada. Son muchos, mamá. Entonces, mamá, de esos sitios tú no puedes hablar, porque la única que se ha comido mis retrojos y mis sobras eres tú. Mis sobras, mis babas. Yo he sido tan así que tú le he mandado hasta babuceado para allá. Dale para allá, Tato. Para que tengas una idea. Entonces, Chucky, yo quiero escuchar lo que va a decir Caíto de todo esto. Pero, mira, yo no tengo odio hacia ti. Las veces que hemos compartido es todo chilling, todo bien, todo normal. Pero yo no tengo odio hacia ti. Lo que me das es lástima. Mucha lástima. Porque de la misma, me imagino yo que de la misma manera que te usaron a ti, así te siguen usando muchos. Muchos. O sea, dime, no hay, no hay, no hay, no hay bujía, no hay, ¿cómo que tú le dices? Que no hay. No hay voltaje. No hay voltaje para tú llegar a este nivel. Así que, por Dios, ubícate, Chucky. Déjame yo llamar a la Caíto, more, porque esto yo quiero que, esto yo quiero que sea rico. Déjame yo llamar a la Caíto. Yo debí de hacer esto temprano, pero yo voy a llamar a la Caíto. A ver qué opina la Caíto de las palabras de la Chucky. Esto está buenísimo, me encanta. Caíto, cuente. Te estoy llamando al aire en la oficina caliente para que tú escuches unos audios de cómo la Chácata se refirió hacia ti y hacia mí por lo que hablamos aquí en el programa. ¿Tú recuerdas? Ah, pues escucha lo que ella dice. Ella le está diciendo a Ángel, el marido de la mamiquín, el marido de ella. Ella le mandó este audio, parece que ellos estaban hablando de nosotros. Y yo lo que ella dice, para que tú me digas qué tú tienes que decirle hacia ella. Ya yo le respondí, pero quiero escuchar tus respuestas hacia ella. ¿Qué tú quieres decir al respecto, Caíto? ¿Tú escuchaste? Ella me tiene odio, pero nos juntamos el día en España cuando ella fue para la entrevista de Jessica, mi amor, y la ñata, mi amor, no entiendo. Ella no me soporta, pero si ella me ha querido, me voy a volar porque ella me amenazó, no entiendo. No entiendo, mi amor, ella no me soporta, pero me saludó. Y te llamó asquerosa. Yo saludo normal, porque imagínate. Te llamó asquerosa. Si ella me quiere volar, cuando ella me quiera, me vea, desea que me vea, que me vuele, y ya. Si ustedes se ven ahora mismo, ¿qué pasa? Nada, mi amor, si ella me voló, mi amor, nos fuimos al bollo de una vez, normal. Y si tú la ves, ¿qué tú le dices? Y no me está buscando, mi amor. Ninguna son nada por las redes, todas dicen todo por las redes. Yo prefiero no hablar, porque el que habla mucho no hace nada. Es verdad. Ay, ay, ay. Ya tú sabes, Caíto, ya ahí te puse al tanto. Te llamo cuando salga de la emisora, ya tú sabes. Está bien, está en el salón. Ok. Caíto está en el salón poniéndose bella. En ese audio, yo no escuché nunca Chácata decir, no, porque eso es mentira, yo nunca hemos estado juntos, o no, porque eso es sonido. ¿Tú sabes? A tú entender, Yaricha, ¿qué tú entiendes en todo esto? Que si ella hubiese querido en esos audios que envió y cabe destacar. Porque él envió esos audios a este porque él entendía que con esos audios ya ella estaba desvintiendo y que ya eso es mentira, di que con eso. Mi amor, mira, hasta el tono de voz se le nota la confianza que ella tiene para hablar con él. Claro. Porque no es con el mismo tono de voz que yo le hablo a Briante, no es el mismo tono de voz que yo le voy a hablar a un tigre mío. Yo a Briante le digo, ay, Briante, qué sé yo, qué. ¿Qué, lo qué? Mi amor, tal cosa. Y se escucha como así, como sensual, como que tú sabes, como que si tú estuvieras en el medio y que aquello, papi, tú sabes, se escuchó como con esa confianza, como que ya hay algo detrás de todo eso. ¿Tú me entiendes? Señores, cuando el río suena es porque agua trae. Ya ustedes saben, mi gente, hacer una recomendación antes de terminar este bloque y es que Friki Sport, Friki Sport es la persona que me viste, la papaya de San Francisco de Macorís, es la que me pone esos conjunticos espectaculares, esos suetes durísimos. Si usted quiere conseguir y adquirir cualquiera de las piezas que yo utilizo, los invito a que visiten a Friki Sport, arroba Friki, rayita abajo, ofertas en Instagram. Arroba Friki, rayita abajo, ofertas en Instagram. Volvemos en breve con más de La Oficina Caliente por Festival 90.3. Sigue conectado con este, su programa radial, La Oficina Caliente. Caliente, 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 caliente.